Pues yo me llamo Kelly y soy de Cádiz. Yo me llamo Raúl, de 26 años y de Granada. Yo hice magisterio de primaria. Yo ciencia del deporte. Nueve meses. Llegamos justo en enero. El 16 de enero. Sí, el 16 de enero. ¿Lo conociste tú? La señora. No, por Facebook. Yo vi un evento en Facebook de un amigo mío que le dio me gusta, pero la que fue a la reunión, al meeting que hacían en la universidad, fuiste tú. Sí, en la Universidad de Granada. Fui a la conferencia y fui a la charla. Cuando salí de la charla me fui directamente al trabajo de él y le dije nos vamos. Sí, fue gracioso porque fui yo el que planteó lo de venir a Australia y no sé qué le dijeron en la charla, pero cuando volvió al trabajo ya lo tenía decidido. Ya, no sabía que me iba. Dijo nos vamos a Australia. Inglés, un curso de siete meses. Sí, siete meses, dos de vacaciones. Hemos venido con visa de pareja. La que estudiaba era yo. Sí y no. En algunas cosas no. Claro. Yo creo también cuando estás fuera tiende a idealizar el país. Al final tampoco es el país perfecto. Es que es diferente. Ni mejor ni peor. Es diferente a España. Pero es muy bueno. Pero este país... Es diferente. Es que hay que adaptarte. Muy diferente. Hay que adaptarte. Yo creo que cada uno tiene sus cosas buenas. Lo que menos puede ser los horarios. Eso de cenar a las siete de la tarde. A las ocho. Que las barbacoas te las cierren a las nueve, ocho y media. Pero por lo demás... Lo que menos me ha gustado a mí es que son muy estrictos con el alcohol. Pero luego, sin embargo, Australia tiene una cosa. Es que estamos en invierno. Manga corta, cervecita, piscina. Puedes ir a la playa. Por la mañana calorcito y por la noche una sudadera. Y lo bueno que tiene Australia, aparte del clima, de la zona donde estamos, es el trabajo, las condiciones de trabajo, el salario. Yo empecé en una cocina, pero de casuas. Luego, en un hotel. Estuve muchos meses. Y los dos últimos meses en otro hotel. Limpiando. Eso es lo más curioso. Que ahora me voy a España, no lo había pensado. Pero ahora cuando llegue a España contaré que he trabajado en un que va. Que quién me lo iba a decir a mí. Luego he trabajado también de discos, fregando platos en un bar. Te delíbero, repartiendo comida. Pero sobre todo en lo que más he trabajado siendo una fan. Nada, cortando el césped, cortando árboles, preparando un poco, cuidando el terreno. Muchísima. Mucha. Mucha, mucha. Gente de paso, gente que ahora mismo son nuestros amigos. Incluso, quizá el estar tan lejos, te hace conocer más gente. Que seas más abierto. Hoy lo hablaba con Jaime, de una anécdota. Estaba viajando y estaba solo viajando en ese momento. Me encontré en un camping a un par de hombres. Empecé a charlar con ellos. Me invitaron a ver el partido de rugby. Y nos hace la Andoestralia con ellos. O sea, cosas así de gente que no conoce. Empiezan a hablar. Te invitan a una cerveza. La verdad es que sí, se conoce a mucha gente. Tanto españoles como locales. Que no lo piense. Hay que venir. No lo piense. Creo que madura un poco. Hay momentos duros porque estás lejos. Es un país caro donde tienes que trabajar porque se gasta mucho dinero. Lo que pasa es que luego se ingresa mucho y no sé, te hace buscarte la vida. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que vivirlo. Al final se trata de eso. Hay que vivir. Y creo que Australia te hace vivir. Con una palabra. Familia. Sí, familia, amigos. Te hacen sentir como en casa. Entonces, sí, familia. Dingo estuvo pendiente de mí antes de pisar Australia. Totalmente. Por WhatsApp, Facebook. Siempre en contacto. Cualquier duda, cualquier problema, me han ayudado. Tuve un problema con uno de mis jefes. Hablé con Juan y no tardo en mandarle un email y llamarlo a él personalmente, por ejemplo. No sé. Cualquier problema, si le hemos preguntado algo o le hemos llamado, siempre nos han intentado ayudar. Y lo han solucionado. Y luego, aparte, que no te sientes solo aquí. Y porque casi todas las semanas hacen la quedada del yoga, hacen quedadas de deporte, hacen barbacoa, paella. Y en esas quedadas conocen más gente. Y en esas quedadas, que no te sientes solo aquí. Y en esa quedada del yoga. Y en esa quedada del yoga, un Bah露 naszej, la quidio, un Bah露. Y en esa quedada del yoga. Y en esa quedada del yoga. Y en esa cosa. Gracias.